Parece ser que entre Maite Gardeano, Kiko Jiménez y Sofía Suescon, pues hay problemas, ¿no? Ahora Sofía, después de haber salido supervivientes, pues normal, yo creo que habrán querido tener una relación con Kiko, más cercana, querer hacer algún cambio, porque como ellos dicen, cada uno vive en su casa y es como una pareja que, bueno, nos juntamos un momento y cada uno a su casa, yo supongo que quedarán, pues hacer más, ¿no? Tener otra relación un poco diferente, pero como Maite vive con Sofía y tal como es Maite, según Kiko dice que le ha dado un ataque de celos, han tenido una fuerte discusión madre-hija referente a Kiko, Maite también en sus redes sociales y todo, bueno, ha puesto y ha dicho insultos, palabras muy fuertes, que es un muerto de hambre sobre Kiko, que es el culpable de su mala relación con su hija, que le está influyendo, bueno, lo ha puesto de todo menos bonito, ¿no? Ya todo viene también de cuando supervivientes, aquel día que se encontraron los dos en plató y que ya le dijo Sandra Barneda que si había algún problema entre ellos, que Kiko no quiso hablar, ella sí que dio entrever que sí, que había habido algún problema y bueno, se ve que no, que hay discusiones, siempre han hecho creer que uy, que se llevan muy bien los tres y míralo, pues es que es imposible, Maite se ve que quiere estar metida en la relación entre ellos dos como si fuera un trío y claro, eso no puede ser, es que yo lo entiendo, yo soportar a esta mujer, yo creo que no la aguantaría ni dos días y Sofía, ella que va siempre tan dura y tan así, también, yo supongo que es su madre, sí, pero también es su vida con la pareja, yo creo que debería cambiar todo esto. La cosa es que se ve que discutieron madre e hija, Sofía acabó echando a su madre de su casa, esta se fue a un apartamento que tienen por la playa y se ve que quiso volver y como no la abrían la puerta, saltó la valla, se hizo una herida en la pierna, que él ha estado enseñando, ella dice que llamó a la policía, pero según Kiko, que no, que las alarmas al saltar, pues acudió la policía y bueno, se ve que se lió ahí la grande. Y que bueno, que ella que no la pueden sacar de su casa, que tienen que pedir un desahucio y eso tarda como un año y medio, que no, que no quería saber nada más, se fue de su hija ni de Kiko y en cambio, pues ya a día de hoy, esto ocurría el jueves día 15 ante de ayer y hoy sábado, pues se ve que ella ha seguido en sus redes sociales lo mismo, a Sofía le ha pedido perdón, que por favor que la deje volver a casa, ante de ayer era que no quería saber nada de ellos, que habían acabado, que Sofía el karma vuelve y que iba a acabar muy mal y todo, y bueno, deseándoles de todo. Y ahora, pues pidiéndoles perdón, que quiere volver, Sofía y Kiko ya le han dicho que es que tiene un problema, que tiene que ponerse en tratamiento de algo, porque como diciendo que tiene algo, bueno, problemas de cabeza, ¿no? Como ella dice, yo creo que sí, que Maite tiene alguna cosita rara y que se ponga en tratamiento y entre todo esto, pues bueno, a ver lo que pasa, ¿no? Pero que de esta manera, pues no se puede vivir. Mira, os voy a dejar un poquito para que escuchéis de qué va la cosa. Mi hija, Sofía, me ha echado de casa, todo inducida por el ser que tiene al lado, un manipulador y un fantagista emocional. Ayer fui a casa, abocada por amor a mi hija, para verla y recoger mis cosas, salté a la valla y me hice esta raja de una de sangre. Que había la Guardia Civil, bajó la Guardia Civil la policía, me engañaron porque me ha dicho mi abogada que si me habían hecho un expediente, los puedo denunciar y puedo entrar a casa, les guste a ellos o no, tienen luego que hacerme un desahucio que tardan en medio. Yo no se quiere ni a él mismo y la cosa que no le quiere ni a mi hija, él quiere el entorno de Sofía, ¿cómo no? Mi hija está anulada, anulada, totalmente sola, sin ningún lazo emocional y fuera de su madre. Esto es muy serio. No, no fue así, para nada, fue así. Es que es todo tan desagradable y está todo tan reversado, contado a su manera, para nada fue así. Simplemente, como te digo, Sofía le dijo a su madre, mamá, necesitamos poner tierra de por medio, yo necesito mi espacio, entiéndelo, que es lo más normal del mundo, porque Sofía se sentía agobiada por Maite y ella no lo respetó. Ya está. Ella no lo respetó y para nada en ningún momento ella llamó a la Guardia Civil ni a la policía. ¿No va a la Guardia Civil, allí a la casa? Sí va, pero ella no fue quien la llamó. Ella hizo algo que no debería de haber hecho, en la casa, saltaron la alarma y automáticamente se dio aviso a la Guardia Civil. Nada de empático con nadie y lo único que quiere es su beneficio. Mi hija está destruida y derrumbada y anulada. Ya no tengo miedo, el karma que os va a venir a los dos va a ser multiplicado por millones de envergüenzas. Ya no os quiero ni ver ni a ti, Sofía, porque no pensaba que me ibas a hacer este daño despachando de tu casa a tu madre. Aparte, Maite, también mucho rencor. Os desea lo peor, Kiko. Esa es ella responsable. No lo asume. Es donde iba. Claro, viene de propósito. Muchísimo, he llorado muchísimo, más que nunca, de verdad. Hacía mucho tiempo que no lloraba, sabes la vida que llevaba atrás. Dios a ellos les va a dar un karma increíble y a mí, todo cosas buenas. La maritera era una hija y el otro ser un envidioso, compulsivo de mi cariño hacia mi hija y cogerla y acapararla para él, ponerse en plan vendanza y echarme de casa, no tiene ningún sentido. Y yo no os voy a perdonar en la vida. Te estrellarás, Sofía. Te estrellarás. Ya te has estrellado. Te costará verlo y creo que algún día lo verás. Pero igual ya lo voy a estar yo, ¿eh? Qué pena me das, de verdad. Qué pena me das, viejas, ascolía, pero ya. Me está dejando de... ¿Vale? Por ahí lo voy a pasar. Sin vergüenza, ¿eh? El que quiere este tipo de situaciones y que no me acerque a mi hija. Tú le dijiste todo y le dijiste echa a tu madre o tu madre o yo. Mentiroso, compulsivo de toda la vida. Mentiroso. Estás fingiendo llorar y no te sale. Yo quería besar a mi hija. La quieres acaparar para ella. Y es muy grave lo que está sabiendo. Tú le dijiste a tu madre o yo como le miras a la cara siempre. ¿Sabes? Por tu culpa mi hija me echó de casa. Por ti. Va a pasar algo grave si mi hija sigue contigo. ¿Eh? Secuestrada en su propia casa. Esto Maite lo decía porque mientras estaba hablando Kiko en el programa de fiesta ella se ve que lo estaba escuchando y a la misma vez en sus redes sociales iba contestando. En una cosa de lo que ha dicho le doy la razón en esto último. En que Kiko intentaba llorar en el programa y no le salía. No le salía ni una puñetera lágrima. Y eso sí es verdad. Porque hasta incluso también lo que hizo con Alejandro y Alejandro también se ha pronunciado pues en sus redes diciendo que lo único que busca es protagonismo busca realities busca que que lo llamen a programas y que busca dinero y con eso se mete con las mujeres para así pues ir haciendo pues para que lo llamen. Ya os dejo también aquí un escrito de lo que ha escrito Alejandro y ha dicho que cuando quiera que se ven fuera que lo hablan y que le explica unas cuantas cositas que sabe como supongo que debe saber de Kiko o incluso de Sofía y que se las explica y personalmente cara a cara no hay tirando directitas en directo y sí Alejandro lo veo como más así no como Kiko que todo lo llevan a la pantalla bueno no sé qué os parece todo esto dejádmelo aquí en comentarios dad me gusta suscribiros al canal y nos vemos pronto un saludo ¡Gracias!